Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo capítulo de Kena Bridge of Spirits Sigo mal de la voz, sigo con este maldito bicho que me agarró Y bueno, estoy así más o menos dos semanas ya casi Y más que todo el tema de la voz Mi voz quedó así como ronca Y como si estuviera engripado Pero no entiendo, no sé si mejoraré de esto He tomado té de jengibre y todas esas cosas para mejorar Pero no se va Y bueno, a ver si en algún momento se va Bien, estamos con un nuevo capítulo como dije de Kena Bridge of Spirits Tenemos habilidades que no he mejorado todavía Tenemos la habilidad de Kena Esta me gusta mucho porque mientras vamos corriendo pues damos un golpe muy potente Que de hecho, desbloquear dice Desbloquear que Desbloqueado, desbloqueado Me queda este, salud de escudo Requiere el nivel rot La fuerza del escudo de Kena mejora Lo que sí, los rot A ver, a ver, un momento Esta dice, mejora disponible Mantén pulsado RT y pulsa X Para crear un martillo rot Que puede golpear de su distancia RT más X Eso está bueno, eh Voy a desbloquearlo Y este de aquí Ese requiere el nivel rot 2 Y eso como carajo le hago Espíritus Todo esto ya está desbloqueado, o sea Bueno, no sé cómo será Se desbloquea el nivel rot 2 Debe ser este No, este es el ¿Cuál es el nivel rot 2? No tengo ni idea, eh Bueno Vamos al lío Como diríamos en españoles Eh, voy a hablar con él, la verdad Hay más relicas ocultas de la putrefacción del bosque olvidado Te esperaré allí ¿Eh? ¿El bosque olvidado? ¿De dónde carajo está el bosque olvidado? Malera haber vuelto Sí, ojalá Taro estuviera aquí ¿Eh? Dijo algo del bosque olvidado A ver el mapa Casa de Rusu Acá dice Bosque olvidado Ah, tenemos que ir ahí Bueno, a ver Eh Detrás de la casa Al camino ¿Hay un viaje rápido o no? Distorsión, dice No sé si hay viaje rápido acá Distorsión Demasiado lejos el santuario de distorsión ¿Y si voy acá? Demasiado lejos Bueno Bueno Voy detrás de la casa Al camino O voy a otro camino Acá hay un puente roto No sé si podré tomar el puente roto Sería a mi izquierda ¿Este será, eh? Dice que es por acá A ver si lo hago bien No No, se me hace que no llego Jajajaja Qué mal, eh Acá se me hace que tengo que disparar ahí Bien, bien, bien Hay un mecanismo Yo sabía Yo Suponía que había que disparar ahí Pero no lo hice Porque No sé A ver ¿Esto qué hace? ¿Eh? ¿Qué me estás contando? Bueno Por esta forma Vamos a llegar más rápido ¿Cómo que me atrae? No No sabía eso ¿Eh? ¿Qué pasó? Creo que voy por el camino correcto Acá el puente está roto Ese es el problema ¿Será que me puedo caer al agua? Ah, sí Yo estaba diciendo Tal vez no se puede caer al agua Y se muere Porque hay juegos ¿Vieron? Donde uno se cae al agua Y se muere Automáticamente Eh Bueno, tal vez tenemos Un largo camino Que seguir ¿Esto es distorsión? No sé qué es No entiendo Eso de distorsión ¿Eh? ¿Qué carajo? Lo único que hace Es que me manda al mapa Ay, maldita sea ¿No llegó? Hay un camino por acá Pero está todo Siniestro A ver si ese camino me lleva Si me lleva No, ese no es La música, eh El bosque olvidado Creo que va ahí Pero de ahí el camino Ya no se ve ¿Será que es por aquí? Parece que sí, eh Ah, no entiendo ¿Cuál es el problema acá? No, no es Pero el mapa Figura que es ahí Figura como que hay O es por acá No, me manda a otro lado Todo esto ¿Y este carro? Tienda Maceta, comprar sombreros ¿De qué par sombreros? ¿En serio? ¿De verdad? No, no quiero comprar sombreros Hay como un puente Que se puede pasar Tal vez sea de este lado Creo que yo estuve por aquí Si mal no recuerdo Ah, en un momento ¿Por qué aparecen acá? Creo que tengo que hacer algo acá Creo que esta reliquia Es para invocar a Taro Aún tenemos que encontrar Más reliquia ajena ¿Taro está bien? ¿Crees que lo veremos pronto? ¿Será que este es el camino? Creo que es el mismo lugar Donde estaba Hace rato Es el mismo lugar Hay figura que tengo que ir todo derecho Sí Está detrás de esto Pero la pregunta del millón Es cómo carajo Ah, ya, ¿no? Ahora supongo acá Ah, perfecto Yo decía ¿Qué carajo tenemos que hacer acá? Bosque olvidado Nadie conoce la edad real De estos santuarios La gente que los construyó Cayó hace mucho tiempo En el olvido Pero su trabajo sigue en pie Vigilando el bosque Como guardianes antiguos El espíritu de Taro Corrompió los santuarios Hice yo la entrada Al árbol Guardián Siento la presencia De Taro allí He marcado las ubicaciones Del santuario En el mapa Gracias, Rusu Me esforzaré Para recuperar Los santuarios El amor de Taro Restaura los santuarios Antiguos Para abrir el árbol Guardián Pues nada, chicos Hasta aquí ha sido Nomás el capítulo El día de hoy Eh... ¿Cómo saberlo? Acá dice Amor de Taro Restaura los santuarios Antiguos Para abrir el árbol Guardián Restaura el santuario Del agua Restaura el santuario Santuario de la pesca Restaura el santuario Del bosque Restaura el santuario Del árbol Dios Esto es el capítulo Llamado Amor de Taro O sea, todo eso contiene Creo que va a ser El capítulo más largo En el juego que haré Porque yo creo que Todo eso no va a ser Tan rápido Que lo haga Me llevará una hora O más, tal vez Así que, bueno, chicos Hasta aquí Nada más ha sido El capítulo de hoy No hubo nada de acción Eh... Pero bueno Logramos Llegar hasta aquí Así que Sin nada más que decir Espero que les haya gustado No olviden dejar sus likes Sus comentarios Suscríbanse al canal Y compártanlo por todas Sus redes sociales Nos veremos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!